...es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será pernicicio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Dios mío, que sea de bendición en el corazón de aquellas personas que nos están mirando en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén. Corte.